En reclamo a la falta del pago convenido y la expedición de cheques sin fondo por parte de la empresa Exma Diseños y Construcciones SADCB, trabajadores del Sindicato de Volqueteros de Caja Roja y Caja Blanca, en alianza con el Sindicato de Pipas, se manifestaron pacíficamente frente a las instalaciones de la obra donde se construye la bodega del Consorcio Bimbo, ubicado en Avenida 4 de Marzo con Erick Paolo Martínez y Machuchac. Hasta el momento son 180 mil pesos que la empresa constructora encargada de la obra adeuda desde hace dos meses a los volqueteros afiliados a la CTM. Luis Ortiz Lara, secretario general de Volqueteros Caja Blanca, indicó que en su momento la empresa Exma Diseños y Construcciones expidió cheques en garantía, sin embargo nunca pudieron cobrarlos por faltas de fondos. Pues sí, le comento, nos trabajamos hace como cinco meses en esta obra en los inicios y se nos hizo un adeudo y pues la verdad no se ha cubierto, aproximadamente hace dos meses nos dieron unos cheques en garantía por 80 mil pesos números redondos, que se vencieron y no se han cubierto, igual al otro sindicato homólogo Caja Roja le debieron una cantidad igual como de 300 mil pesos, tuvieron que aceptarle una camioneta a cuenta de la deuda y un cheque en garantía de 100 mil pesos que también no se ha cubierto, el de nosotros también no tienen fondos. De hecho la empresa se declara insolvente económicamente, pues ha ofrecido el pago de 80 mil pesos en especie, es decir, cubrir el adeudo con una camioneta tipo van de ocho cilindros. Ante el temor de que la constructora se vaya de la ciudad sin pagar, los volqueteros analizan la posibilidad de aceptar la camioneta. Ante el temor de que la empresa se vaya, porque pues ya de que está dando cosas por la deuda, pues está medio canijo, ¿no? Ahorita pues nos ofrecen esa camioneta que se ve ahí para pagar la deuda, la verdad no es algo que a nosotros nos interese el vehículo, porque no hacemos nada, es un vehículo grande de ocho cilindros, que en lugar de ayudar nos va a perjudicar, ¿no? No le podemos dar eso a la gente, pero una buena voluntad de parte de las agrupaciones sindicales, pues más vale un mal arreglo que un buen pleito, la vamos a checar y vamos a tomar la cuenta del adeudo para no crear más problemas, ¿no? Pero la verdad la empresa no es nada confiable, está dejando mal igual a la empresa Bimbo, porque pues también sale a reducir el nombre de la empresa Bimbo en esta situación, ¿no? Bimbo en esta situación, ¿no?